Estoy nerviosa, tengo miedo. El lunar me pica y no deja de sangrar. Lleva ya varios días así. Me ha dicho Marta que puede ser grave, que igual es un cáncer de piel. Mis padres no saben nada, con lo pesados que se ponen en verano, que no tome mucho el sol, que me dé crema. Pero a mí me gusta estar morena. Espero que no sea nada. Ponte en su piel. Protege la tuya. Campaña contra el cáncer de piel. Academia Española de Dermatología y Venereología.